...con esa competidora que tuvo que salir al momento, ya el equipo amarillo está molesto por algo, vamos a ver qué fue lo que pasó por allá y Eduardo también aparentemente, en fin, señoras y señores, ahí está el inmune, está molesto, por allá se acerca el señor Adrián lo cierto es, damas y caballeros, quedamos a posición de nominación en este instante Marco Exactamente Ramiro y también tenemos la interrogante, quién se queda y quién se va a la banca Caro y Hussam han esperado durante todo el fin de semana la decisión, decisión que ustedes ya tomaron y decisión que conoceremos también en breves instantes, tenemos una nominación, el equipo rojo se lleva también la tarde de hoy lunes y van a poder nominar a alguien del equipo amarillo, ya tuvieron una nominación cruzada y abierta Ahora la dinámica, dependiendo de lo que nos indique producción, sería cruzada nuevamente Pero antes conoceremos quién es el próximo competidor o la próxima competidora en ingresar a la banca Ramiro, tú tienes la decisión del público muy cerca de llegar a las etapas verdes pero alguien más entra a la banca y en la tarde de hoy, la persona que ustedes decidieron que debe entrar al equipo azul entre Hussam y Caro es... hombre Y de esta manera Hussam es el nuevo integrante de la banca Se salva Caro de el equipo rojo Sigue celebrando la furia roja tras estas victorias y mantiene todavía a su competidora Bueno, muchísimas gracias a todas las fanaticadas, la verdad que los amo Nada, sigamos así, que acuérdense que las fanaticadas forma parte de nuestro equipo también No somos solo nosotros, es también la gente que nos sigue Besitos, ustedes son muy importantes Palabras por parte de Caro que continúa en competencia